Jugamos para Latinoamérica. La comunidad de Zurda. La comunidad de Zurda, que nos manda fotografías, nos manda de todo. La verdad que nos manda el cariño sobre todas las cosas. Bueno, Víctor Hugo, ¿vamos a las cartas? La verdad que me ponen cada vez cosas más maravillosas. Están hechos unos poetas. Para escribir, es increíble. Juan Carlos Retana, de Costa Rica. Aguante Costa Rica, bien los ticos. Bien, muy bien los ticos. Isabel Martínez, de Colombia. Que ha recibido el premio Fair Play. Fíjese usted en la contradicción de la FIFA. Recibe el premio Fair Play y le saca al mejor jugador del dueño del torneo, que es Neymar, con el rodillazo de Zúñiga. Estamos en el mundo al revés. Es muy raro. Porque después vamos a tocar el tema. ¿Quién fue el mejor jugador del diálogo? Claro. O sea, yo creo que lo vi, ya que lo menciona Diego, lo vi muy incómodo a Messi. Yo lo vi como que no lo quiso ir a agarrar. Bueno, Isabel Martínez, de Colombia, y Marcos Figueroa Zúñiga, de Chile. Le llegaron las fotos en breve. No las mostré porque ya no tenemos más. No, no, tenemos. Hacemos otra edición. Otra edición, bueno. Estas son las fotografías que van a recibir estos amigos, que sí, estas van también. Lamentablemente, ya no vamos a poder hacer más sorteos. Por lo menos en lo que es este ciclo. Se nos está terminando, Diego. Victor Hugo, me dejas saludar a Yanina, Claudia, Dalma, Morocha, Marina y Mari, que están viendo Desurda, que le mandan un beso enorme a usted. Y dicen que Telesur ganó el mundial. Qué lindo. Muchas gracias, eh. A Claudia y a toda la gente. El saludo muy especial. Bueno, a propósito de lo que ha sido Desurda, lo que vamos a ver ahora se lo cuente, Diego. El saludo tiene que ver tanto con usted, por supuesto. De los primeros mandatarios, la presencia de ellos de alguna manera. Entrevistas increíbles que hicimos, como aquella con el presidente oriental, el Pepe Mujica. En un momento muy oportuno, periodísticamente esa nota no se puede creer el valor que tuvo. La verdad, porque lo agarramos justo haciendo el fuego. Hemos vivido con naturalidad cosas extraordinarias. La verdad que sí. Vamos al saludo de los presidentes. Primero quiero dar un gran abrazo al compañero Maradona, o grande Maradona. Dizer que es una alegría saber que usted está coordinando un programa de esporte de Telesur junto con Victor Hugo Morales. Todos los días tengo el placer de seguir tu programa por Telesur. Sobre la espectacular Copa Mundial de Fútbol. Es muy interesante el programa de Surda en el Mundial. Quiero dar un abrazo a todos los cúperes de Telesur. Dizer que es una alegría saber que una televisión que hace poco tiempo era apenas un sueño, se transformó en una realidad. Nada estrechó tanto nuestras relaciones como latinoamericanos. Tú has vencido las pruebas más difíciles como atleta y joven de origen humilde. Le dije, venga maestro, siéntese. Era Evo Morales. Estaba para acompañarnos a todos nosotros para que no funcionara el arca. El imperio está con la derecha y el fútbol con la Surda. Si fuera Ecuador y perdemos, hasta mi progenitora va a gritar abajo corre. Va a ser el responsable. Así es, siempre busca un responsable. Qué bonitas las palabras que dio ayer el presidente Pepe Mojica en el programa de Surda. Con los humildes hay que ser fieles siempre y para siempre, dijo Pepe Mojica. Un gran abrazo presidente y lo voy a ir a ver apenas termina el mundial. Vamos viejo, el rancho siempre está abierto. Bueno, bueno. Me entró en el alma, me entró en el corazón. Porque es como, como si yo estuviera hablando con mi hijo. Admiro tu conducta por numerosas razones. Tuve el privilegio de conocerte cuando triunfaron las ideas más justas de nuestro pueblo y ningún poder pudo aplastarlas. Entonces espero que usted continúe hablando de fútbol por el mundo entero. Continúe sabiendo que Maratona está vivo y con mucha más vontade de lo que siempre es. Refruto mucho esto, para mí esto es un honor y un descanso. Espero que su Brasil no pueda ganar que esta copa fique en América Latina. Queremos decirles que fútbol y cualquier disciplina deportiva siempre será como secreto la integración de los pueblos. No olvidaré nunca la amistad y el apoyo que brindaste siempre al líder bolivariano Hugo Chávez, promotor del deporte y la revolución de América Latina y los pueblos subyugados del mundo. Gracias por ver el video. Y fraternalmente se compide el caso de Maratona. La patria no la define. Muchísimas gracias a vos. Quiero mucho. La patria es un sentimiento. Cuántos buenos momentos, en tan pocas semanas finalmente, ¿no? Qué rápido pasó, ¿no? Qué rápido pasó porque la verdad que hoy después del partido y se terminó el Mundial, no gano Argentina, no tenemos que despedir el programa. Son muchas cosas que a uno le llegan muy adentro a Vitor Hugo. Y yo quiero decirle a la gente de Latinoamérica que me he sentido como en mi casa y que voy a seguir defendiendo todo, todo lo que me conocieron en este mes. Y también quiero agradecer, por sobre todas las cosas, a Víctor Hugo Morales que sin él yo hoy no estaría acá. Porque el Mundial a mí, el Mundial 2010 me dejó muy mal. Pero este Mundial me dio vida, me dio ganas de seguir trabajando en Telesur y cuando me dijeron con Vitor Hugo, que es un caballero y un señor, dije, vamos, a donde hay que firmar. Por eso le digo a todos los latinoamericanos que me he sentido maravillosamente bien con todos los programas que hemos hecho. Porque hemos dejado todo y no nos hemos guardado absolutamente nada. Como es la idea de Telesur. Y ahora, Diego, que... Muchas gracias. Y ahora que estamos cerrando el ciclo, podemos decir que con la gente de Telesur, con el equipo de producción tan valioso que hemos tenido, el deseo fue mostrar un Brasil-Brasil. Porque el campeonato del mundo en las tribunas no tenía Brasil-Brasil. Eran todos blancos. La mitad de esta población es negra. Y nosotros en las favelas, en la Rocinha, en Santa Marta, en tantos sitios... Nos metimos en todos lados. Nos metimos en todos lados. Y eso tiene que ver con la sensibilidad, con la búsqueda. Y hemos podido mostrar un Brasil donde hay gente pobre, como no puede ser de otra manera, con todas las desigualdades que ha sobrellevado América Latina. Pero gente muy querible. Nuestras cámaras se han paseado por la Rocinha, por sitios que tienen muy mala prensa. Y lo han hecho sin ningún tipo de problema. Se han vuelto contentos y felices. Y hemos podido mostrar brasileños, brasileños, diciendo sus pronósticos, su alegría latinoamericana, su fe en Argentina. Porque los que estaban hoy en el estadio haciendo fuerza por Alemania, no son la representación cabal de Brasil. No. Entonces, eso es también un motivo de enorme orgullo. Que siento y quiero agradecer con usted. Porque hemos mostrado otro Brasil. El Brasil profundo. El Brasil auténtico. El Brasil de esas casitas que están unas encima de la otra. Y una arriba de la otra. Que se trepan. Y que uno dice que habrá ahí gente que sueña, como todos, que trabaja, que se esfuerza y que da muchas ventajas en su vida. A la que ojalá Dilma pueda, dentro de tres meses afirmando su mandato, darle ya no solamente de comer a 50 millones, como lo consiguieron en este tramo, sino darle muchísimo más todavía. Ojalá, Dios quiera. Diego, debemos un tributo al fútbol argentino. Sí. Aquí va. Aquí nos quedamos. Bueno, me dicen que mejor antes el resumen de Desurda. Como no, tenemos mucho material y hay que ir jugándolo como... Es que tenemos tanto material que con Víctor Hugo estamos tirando paredes permanentemente. Ajá. Dichosos los ojos que vieron reunidos al dios y al poeta. Porque con ellos compartimos los mejores momentos de este gran mundial. De norte a sur, recorrimos un país que brindó su alegría, analizando cada partido, con inteligencia y corazón. Con la pelota, con el fútbol y con la gente sobre todo. La patria grande entera nos visitó. Ninguno quiso quedar afuera de esta reunión mítica. Si hasta el gran comandante les envió sus palabras. Por eso, el mundo entero habló de este encuentro mágico. Y así, con pase, gambeta y gol, llegamos hasta el final de Desurda. Siempre Desurda. Algunas preguntas, un ping-pong, Diego. El mejor equipo fue Alemania con Argentina. Me parece que no hay mucha diferencia, ¿no? No, ninguna. ¿El mejor recuerdo lo deja Colombia? Seguramente, por su fútbol, porque les faltó Radamel y porque James Rodríguez, para mí, junto con Robben, fueron los que más a mí me llenaron los ojos en este mundial. Messi ya tiene la vida. Es que, pobrecito, yo a Leo le regalaría el cielo. Pero cuando no es justo y cuando quieren los marquetineros hacerle ganar algo que no ganó, es injusto. Porque Robben hizo un campeonato excepcional. Porque hoy el mismo Müller, en el partido de Argentina, hizo un sacrificio increíble. ¿No? Y James Rodríguez... A mí me gustó James. Bueno, y James Rodríguez, para mí también, coincidimos. Coincidimos. James Rodríguez, el mejor jugador del mundial. Yo creo que sí. Hizo mejor a su equipo. Sí. Es decir, gravitó para que todo... Sin Radamel. Sin Radamel. Para que todo Colombia fuera. ¿Una sorpresa querible en el campeonato? Costa Rica. Costa Rica. Costa Rica, pero de acá a la China. ¿Una transformación extraordinaria del fútbol mundial, pero particularmente de nuestro continente? Es difícil. Es difícil. Hay que... Se la tiré muy de su petón. Para mí Chile. Porque... Hay que pensarlo bien. A Uruguay se le están yendo las grandes figuras. Las grandes figuras. El caso Forlán, que daba goles terribles. Chile fue una alegría para todos los latinoamericanos. Porque se le plantó cara a Brasil y por 20 centímetros no lo dejó un partido antes afuera. Y me parece que lo que tiene que tener una transformación y verse para adentro son los africanos. Que... Se acuerda usted, Víctor Hugo, en el 94 cuando decían... En el 98 de estos los matan. Y... Siguen estradas. Y cada vez... Siguen estradas. Cada vez están más abajo. Lamentablemente. ¿Decepciones? Decepciones... España, Italia. Inglaterra. Esas fueron, creo que... Las decepciones más grandes que... Cuando uno da esos nombres se da cuenta de lo que consiguió la Argentina para valorarlo y entiende por qué en Costa Rica o en Colombia o en Chile recibieron a sus equipos bajo palio. Claro. Con tanta emoción porque supieron perdurar más y mejor en el campeonato que equipos que han sido campeones del mundo. Exacto, exacto. Y lo recibieron, lo recibieron con honores y porque se lo merecían y porque los equipos jugaron bien. Pero hay una cosa que yo decía un poco en serio, un poco en broma. Decía, los siete goles que le hizo Alemania a Brasil hizo olvidar de que España fue la anterior campeón del mundo. De que la Premier League se juega en Inglaterra y que Italia cambió de técnico. Hizo olvidar todo eso. Todo. Porque Prandelli hoy es el técnico del Galatasaray, ya no es más el técnico de Italia. Así es. Es que fue muy fuerte, Diego. Creo que es el hecho de la historia de los mundiales más fuerte que hubo. Sí, yo creo que es lo que decía Careca ayer, ¿no? O sea, si el fútbol brasilero quiere retomar el camino donde muchos le temían, nosotros no le temimos nunca, pero muchos le temían, van a tener que abandonar a esa gente. De los dirigentes hasta los que formaron este equipo de conducción, que de conducción me parece que si lo agarra el coso de alcoholemia van todos en cara. Vamos a hacer una pausa y enseguida parece mentira. Nos quedan 10 minutos de todo el ciclo. Un poquito de pena nos da. Ya volvemos. Un poquito de pena nos da.